Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí os traigo otro vídeo y aquí voy a trasplantar el siguiente alveolo que es de hoja perenne la encina, que creo que me vienen dos mira, la billotita aquí la billota y aquí la otra igual cojo y lo meto voy a ir desenterrando a ver porque yo creo que son dos si vienen dos billotas, a no ser que sea un tronco doble igual meto una en cada una en una maceta y otra en un colador de cultivo aunque claro, esto aquí no conviene tocar en la pivota ni mucho las raíces da igual para no arriesgarla voy a dejar las dos en el mismo colador de cultivo o bueno si puedo creo que es increíble es espectacular la pivota que tiene milazo a ver si la puedo sacar bien voy a intentar no romper una raíz vale pues la voy a separar así y voy a poner una en colador de cultivo y la otra aunque le voy a poner parte de su tierra porque no me fío una la voy a meter aquí en esta macetita son más o menos iguales una es más recta y la otra más o menos fijaros le voy a echar parte de su tierra y ahora voy a echar vale ahora me quiero ir arriba es que realmente no sé es una pivotante pero es muy exagerada es el largo que es raro pero bueno aquí la la dejaré para no ponerla a lado juntas no sé si se va a quitarla tanta tierra le pasará algo pero bueno me arriesgo no sé si se me quedo calcada porque está muy arriba esta está seca lo que no sé si esto bueno es que se le están en la bellota o sea que supongo que han nacido de bellota no sé si las encinas se pueden esquejar bien vale esta por aquí lo veis que nacen las raíces como yo me quería que esto era la pivotante pero realmente es el tronco nace no sé si ha sido esqueje esto o lo han echado o lo han echado no sé lo tendría pero a ver aquí ahora como como lo meto voy a cortar aquí y lo dicho le voy a meter parte de su sustrato aunque no haya tocado apenas raíces pero claro la ha dejado muy descubierta y no sé yo si va a salir de adelante y en el agua y en el agua y en el agua la fija un poco que viene así cuando veáis aquí en el sustrato que hay ladrillo, esto es del acebo que se me murió pues el sustrato lo he reutilizado el acebo pilló, me preguntaron el otro día, pilló de los monaigrillos pero cuando me quise dar cuenta ya era demasiado tarde lo cogió por tronco, yo me creía que era el tronco que estaba lignificando y que va me volví morazo voy a montarle estas de aquí arriba aquí no bastantes lo voy a dejar así un poco inclinada porque al tener el tronco tan gordo no podía doblarla bien y nada, ahora vale lo mismo, las dos las dejaré durante quince días o por ahí sin prisa y nada, ahora pues voy a regarlas ahora voy a regar las dos encinas esta regadera yo utilizo siempre el, bueno ya lo habéis visto la, no se como se llama esto ahora, el vaporizador ese, bueno no soy vaporizador porque esta regadera no tiene los agujeros para hacer el agua muy 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 fina pero bueno y nada, con las dos encinas me despido y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós